Y esta es otra pa' mía pa' Y aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero Cómo me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos serán más lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Cómo quisiera volar Y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mía pa' Porque yo admiro a ese viejo Y ahí le va hasta el cielo Mi viejo Y es la descendencia de Jupilco Nunca lo he visto llorar Tiene el corazón de acero Mucho le tocó sufrir Y yo sé que lloré en silencio Cómo me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos serán más lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Cómo quisiera volar Y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mía pa' Porque yo admiro a ese viejo